Como siempre tenemos montado un operativo, nuestro operativo comienza a partir de las 18 cuando se cierra el acto eleccionario y nosotros damos lo que sería la información del escrutinio oficial provisorio, es decir, darle a conocer a la ciudadanía quién salió ganador de cada una de las listas, de cada una de las alianzas o partidos de esa noche no teniendo así validez jurídica, porque la validez jurídica la tiene el escrutinio definitivo que se realiza recién a partir del martes por la tarde, ¿correcto? A partir de que es una elección provincial, en cuanto a los resultados, ¿van a demorarse más, van a demorarse menos? ¿Qué estimaciones tienen? Bueno, oficialmente los primeros resultados se van a dar a partir de las 21, porque no hemos adherido a la ley nacional, si bien nosotros estimamos que el escrutinio propio de cada una de las mesas va a ser lento porque hay muchas candidaturas en las diversas intendencias, por ejemplo en el caso de Paraná tenemos muchísimas listas, entendemos que recién a partir de las 19.30 estaríamos recibiendo información para empezar a procesar, esos son nuestros cálculos, obviamente ese día también depende del tiempo, el clima, que todo el mundo pueda votar, que no haya lluvias grandes y se puedan recolectar las mesas rápido, pero entendemos que después de las 19.00, 19.30 empezaremos a recibir cúmulos de información para recibirlo. Licenciado, también es importante saber que hay una página web que está disponible que cuenta con información que el votante puede conocer. Sí, nosotros hemos puesto a disposición de la ciudadanía en general la página web www.entreriosgobar.com barra elecciones paso 2019, donde allí le damos para cada uno de los cargos electivos las distintas alianzas y partidos políticos, en este caso estamos viendo para el caso de gobernador las distintas opciones, lo mismo tenemos en cada una de las pestañas, cuando vamos a diputados también tenemos distintas opciones, cuando vamos a los distintos cargos, por ejemplo el caso del senador, ya ahí tenemos que optar por cada uno de los departamentos qué es lo que se puede elegir, lo mismo cuando vamos a las intendencias, concejales y vocales. Tengamos en cuenta que en esta oportunidad, además de votar para juntas de gobierno, también votamos para comunas, que está recientemente aprobado. Gracias.